... Sin duda una de las grandes estrellas del salón, la tenemos aquí a todas sus espaldas. Así es, esta es la gran presentación que hicimos hoy del Renault Kwid. Este es un lanzamiento regional, por eso es que le hemos dado este protagonismo. Es un vehículo que se está va a estar vendiendo en toda la región. En Argentina llega para el último trimestre de este año. Es un vehículo que va a estar compitiendo en el segmento de los compactos, pero que en realidad nosotros creemos o entendemos que crea un subsegmento de este segmento por las características que tiene. Es un vehículo que tiene un look realmente muy especial. Está inspirado en el mundo de las SUVs y cuenta con atributos típicos de ese segmento. Tiene, por ejemplo, una distancia del suelo de 180 milímetros. Tiene ángulos de entrada y de salida también típicos del segmento de la SUV. Y al mismo tiempo una posición de manejo elevada, más allá del look que ustedes pueden ver en el auto, que también le confiere esta característica tan especial. Así que al mismo tiempo va a estar lanzado en Argentina con un precio que esperamos o que sabemos va a ser muy competitivo. Con lo cual tenemos una expectativa muy grande con respecto al volumen de ventas. Y realmente es un auto para el que tenemos la mejor de las ideas en cuanto al volumen de ventas. ¿Podemos adelantar algo de la mecánica? La mecánica también es absolutamente nueva. Este tiene un motor muy moderno, que es un motor de un litro, tres cilindros, doce válvulas. Es un motor hecho esencialmente en aluminio, es un motor muy liviano. Y sobre todo, digamos, su mayor característica es un consumo muy, muy moderado. De algo así como 15 kilómetros, 15 kilómetros por litro. Y que le va a conferir, digamos, lo va a ser muy competitivo en su segmento. Además del CUID, en el segmento de los SUV, van a tener también una presentación importante de aquí a fin de año. Así es. La idea es lanzar o presentar acá la nueva Coleos. Que es un vehículo, bueno, ya sí es un típico SUV, o sea, con tracción 4x4. Y que representa justamente la idea más acabada en cuanto al diseño de Renault. Es un vehículo, digamos, de alta gama. Que estamos presentando acá y que también esperamos estar vendiendo para fines de este año. Pasando al segmento de las pick-ups. Ustedes tienen un Alaskan que, bueno, tiene la particularidad de producirse en el país, junto con esta plataforma, también para otras marcas inclusive. Así es. El Alaskan forma parte de un gran proyecto que ha recibido la planta nuestra Santa Isabel en Córdoba. Una inversión de 600 millones de dólares para la fabricación de esta nueva plataforma de pick-ups. Y que además cuenta con la característica muy particular de ser, sobre la misma plataforma, la fabricación de tres marcas que son Renault, Nissan y Mercedes-Benz. Este va a ser un vehículo que se va a empezar a fabricar para mediados del año que viene. Y cuya venta está prevista su comercialización para el segundo semestre de 2018. Los salones del automóvil son siempre ideales para mostrar concept. Y ustedes tienen uno particular que fue multipremiado el año pasado. Por supuesto. Estamos hablando del Tresor. El Tresor es, de alguna manera, la expresión más acabada del diseño en términos de cómo Renault entiende al auto. Al mismo tiempo es un auto que es eléctrico y que inclusive también cuenta con la posibilidad de la condición autónoma. Realmente marca lo que llamaríamos el futuro del automóvil o la visión que Renault tiene con respecto al futuro del auto. Así que no se lo pierdan. Es uno de los autos, sin duda, más lindos que van a poder ver acá. Y hablaste de lo eléctrico. Si sabemos que si hay una empresa realmente que ha orientado sus esfuerzos al mundo eléctrico, es justamente Renault. Y ahora, con nuevas condiciones económicas, realmente van a poder hacer un firme. Es una interesante pregunta. La realidad es que también estamos presentando en este salón la nueva versión de la Kangoo ZE, que es la Kangoo cero emisiones. Es una nueva Kangoo. Es la nueva versión de la Kangoo mejorada que se está lanzando en este momento en Europa. Con lo cual estamos lanzando con una pequeña diferencia con respecto al mercado europeo. Es un vehículo que cuenta con 270 kilómetros de autonomía. Es un utilitario. Y que justo y gracias al nuevo decreto sacado por el gobierno que ha reducido los aranceles de importación, esto facilita mucho la introducción de esta tecnología. Que si bien va a venderse seguramente en el primer momento en volúmenes no muy importantes, es el paso necesario e importante para que el consumidor tome contacto con este nuevo tipo de autos. y que crecientemente empiece a comprar y a conocer con el tiempo.